Buenas tardes, vamos a hablar de la anatomía del hombro, específicamente del manguito rotador. El manguito rotador es una estructura laminada que se encuentra recubriendo la articulación glenohumeral y se compone principalmente de la cápsula articular, el ligamento colacohumeral y cuatro tendones que vienen de cuatro músculos del hombro. Nosotros vamos a poder localizar a los tendones sabiendo dónde están localizados cada uno de estos músculos. Entonces, en este corto sagital vamos a poder ver que lo que se encuentra más anterior es el tendón del subescapular, lo que se encuentra más superior es el tendón del supraespinoso y lo que se encuentra más posterior es el tendón del infraespinoso y el tendón del redondo menor o teresmino. Si hacemos el mismo corte sagital pero hacia más externo, podemos ver que todas estas estructuras van a terminar en su sitio de inserción que es en las tuberosidades mayor y menor de la cabeza del húmero y van a formar esta especie de encauchado o de envoltura que recubre la cabeza agujeral y de esta forma le da una estabilidad a la articulación. Es por esto que el manguito en sí es una estructura que va a tener un grosor o todo su espesor, va a tener cinco capas de diferente tejido conectivo que van a permitir que la estructura sea lo suficientemente fuerte para que le permita una estabilidad a la articulación y de esta forma no se den desplazamientos anormales de la misma, es decir, sus cruzaciones. Entonces estas capas desde lo más superficial a lo más profundo van a ser el ligamento coraco-humeral, seguido de haces de fibras paralelas a los músculos gruesas. Por debajo de esto, otros haces de fibras de los diferentes tendones del manguito, pero de una forma más desorganizada. Por último, o sea, por debajo de esta vamos a tener una capa de colágeno que se continúa con el ligamento coraco-humeral y por último la cápsula verdadera de la articulación. Entonces para saber, ubicarnos y ver dónde están cada uno de estos tendones, tenemos que saber dónde están los músculos. Y estos músculos vamos a poder ver en los planos tanto coronal como sagital. Entonces vamos a ver primero que el que se encuentra más arriba va a ser el supraespinoso, lo vamos a ver en este plano sagital por arriba, y por el que se encuentra anterior va a ser el subescapular. Es por esto que esto solamente lo vemos en la parte anterior y en el sagital también esta parte sería lo anterior. En cambio en la parte posterior, que sería acá atrás, tendríamos el infraespinoso y por debajo de este el redondo medio. También es importante saber el sitio de inserción. Para esto hay que conocer la anatomía del número. Entonces sabemos que en la parte proximal vamos a tener la cabeza humeral, seguida del cuello anatómico del húmero y el cuello quirúrgico del húmero. Y entre ambos cuellos vamos a tener estas estructuras llamadas las tuberosidades humerales. La tuberosidad mayor es la que se encuentra en la parte más externa o más lateral del húmero, y la tuberosidad menor es la que se encuentra en la parte más anterior. Entonces esta tuberosidad menor sería la parte más anterior, y todo esto que vemos acá sería la tuberosidad mayor, que se encuentra hacia el lateral. Esta tuberosidad mayor a su vez está compuesta de tres facetas, la faceta superior, la media y la inferior. La faceta superior sería lo más anterior y la faceta inferior sería lo más posterior. Entonces vamos a empezar por el supraespinoso, el cual es uno de los más importantes de valorar, porque es donde más frecuentemente se dan patologías del manguito. Me da alrededor de 23 milímetros en su diómetro anterior o posterior, y funciona o sirve sobre todo para iniciar la reducción del hombro. Este supraespinoso, como su número dedica, se encuentra por arriba de la espina escapular, se origina en el borde medial de la escápula, y se va a insertar finalmente a nivel de la faceta superior de la tuberosidad mayor. Sin embargo, 10 milímetros de sus fibras se van a insertar también en la faceta medial. Aquí podemos ver el supraespinoso y podemos ver cómo sus facetas se van a ir insertando en la faceta superior, pero también en alguna proporción en la faceta medial, y es por eso que pueden crear un surco entre amplas facetas, y esto es completamente normal de ver. El infraespinoso, en cambio, es uno de los músculos que se encuentra posterior, y se va a encontrar como su nombre única por debajo de la espina. Se origina en el borde medial de la escápula, y se termina insertando en la tuberosidad mayor a sí mismo. Este tendón ve alrededor de 22 milímetros en su diámetro anterior posterior, y sirve junto con el redondo menor para realizar la rotación externa del hombro. Entonces, como dije antes, se va a insertar en la tuberosidad mayor, específicamente en la faceta medial. Sin embargo, 10 milímetros se van a insertar por encima del tendón del supraespinoso. Es por esto que podemos ver, bueno, aquí estamos viendo como el tendón, aquí sería el músculo infraespinoso, y como el tendón se va extendiendo hacia su sitio de inserción, pero también aquí podemos ver claramente como el tendón se va a insertar por encima también del tendón del supraespinoso, es decir, tiene dos sitios de inserción, y eso es completamente normal de ver. El tendón del redondo menor, en cambio, se va a encontrar por debajo del infraespinoso, y se va a originar en el borde superolateral de la escápula, y va a seguir un curso superolateral a sí mismo, hasta llegar a su punto de inserción en la faceta inferior de la tuberosidad mayor, es decir, en la parte más posterior de la tuberosidad mayor, es el músculo que va a tener la inserción más posterior de todos. Es por eso que aquí lo vamos a ver en la parte más posterior de este corte. El tendón del subescapular, en cambio, este es el que vimos antes, el único músculo que se encuentra en la parte anterior del hombro, entonces se va a encontrar casi en toda la extensión de la escápula, desde su borde medial, para insertarse finalmente en la tuberosidad menor del húmero, es decir, en la parte más anterior del mismo. Es por esto que una pequeña cantidad de estas fibras va a continuarse con el ligamento humeral transverso, que finalmente lo que hace es cubrir la corredera bicipital. Entonces, aquí vamos a ver cómo este tendón llega hasta la tuberosidad menor, y en algunas ocasiones algunas fibras pueden seguir con el ligamento transverso, y cubrir la corredera bicipital, con la presencia del tendón del bíceps en su interior. Entonces, es más o menos lo mismo que estamos viendo, aquí está el tendón que llega hasta esta paceta, pero algunas veces, como podemos ver aquí, se puede continuar con el ligamento humeral transverso. Esta corredera bicipital, cubierta por el humeral transverso, contiene en su interior al tendón largo del bíceps. Como sabemos, el bíceps raquial es un músculo que se compone de dos cabezas, la cabeza corta y la cabeza larga. La cabeza corta se origina desde la coracoides, pero la cabeza larga se origina desde la tuberosidad del no humeral superior y la brón superior, y desde ahí nace el tendón, que va a tener un curso primero intraarticular, para luego hacer un giro de 30 a 45 grados, para continuar a través de la corredera bicipital, hasta llegar a su unión musculo-tendinosa más abajo. Entonces, tiene un curso intraarticular y un curso extraarticular, y este es un tendón que no es móvil, y que básicamente sirve como de guía, para guiar al húmero a los movimientos que hace, y que este húmero no se desliza en posiciones anormales. Y para que esto pase, este tendón del bíceps tiene que estar siempre dentro de la corredera, y esto se logra por todas las estructuras aledañas al tendón, como ya vamos a ver. Entonces, aquí podemos ver el tendón largo del bíceps, desde su sitio de origen, en el labrum superior, y cómo continúa en su porción intraarticular, para luego hacer este giro hacia la corredera, y tener un curso vertical hacia el inferior. En el corte transversal del tendón, podemos ver el tendón dentro de la corredera, rodeado de un poco de agua, que siempre es normal, y entre esta tuberosidad y esta tuberosidad, vamos a ver el ligamento humeral transverso, que protege o cubre a este ligamento, a este tendón largo del bíceps. Entonces, como dije antes, para que se mantenga el tendón en su lugar, hay bastantes estabilizadores alrededor, que permiten o que ayudan a que este tendón no se mueva, y todas estas estructuras son conocidas como la polea de reflexión del bíceps, la cual está compuesta de estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Entonces, los estabilizadores estáticos van a ser el ligamento coracohumeral, desde la coracovides hacia el húmero, el ligamento lenohumeral superior, también lo vamos a ver aquí, vamos a ver, bueno, que sería acá y acá, vamos a ver la cápsula del intervalo de los rotadores, que se encuentra a este nivel, y también vamos a ver el ligamento transverso humeral, que es el que ya vimos antes, por encima de la corredera, y aparte de eso, tenemos estabilizadores dinámicos, quiere decir que tienen movimiento, que son el tendón del supraespinoso y el tendón del subescapular. Entonces, como vimos, uno de estos estabilizadores es el ligamento coracohumeral, el cual se extiende desde la coracovides hacia el húmero, específicamente hacia la tuberosidad mayor y menor del húmero, lo que hace que esté por encima del tendón largo del bíceps. Aparte, también tiene fibras de inserción hacia el subescapular y hacia el supraespinoso. Y este ligamento, básicamente, lo que va a hacer es llenar este espacio que se encuentra entre el supraespinoso y el subescapular. Y en este mismo espacio va a estar también el tendón largo del bíceps y el ligamento glenomeral superior. Entonces, esas tres estructuras se van a encontrar en este espacio, que finalmente es el espacio que conocemos como el intervalo de rotadores. Entonces, el intervalo de rotadores es este espacio que se crea entre el supraespinoso y el subescapular lateral al coracoides y que va a contener tres cosas. El tendón del bíceps, el ligamento coracohumeral y el ligamento glenomeral superior. Estos dos últimos finalmente se van a terminar uniendo. Pero lo que vamos a tener que ver y tratar de identificar en la imagen es dónde se encuentra ese intervalo de los rotadores, que vamos a tener que verlo entre el borde anterior del supraespinoso y el borde superior del subescapular. Y dentro del mismo, las diferentes estructuras del intervalo. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí. Entre el supraespinoso y el subescapular, vamos a ver primero el ligamento coracúmeral, desde la coracoides al húmero. Es lo mismo que vemos aquí, hipointenso. Luego vamos a ver que aparece el glenomeral superior, el cual forma un tipo de cabestrillo con el ligamento coracúmeral, que lo vemos acá. Y entre los dos vamos a encontrar el tendón largo del bíceps, como vemos aquí. Y bueno, este es un corte coronal, donde podemos ver con mayor facilidad el ligamento coracúmeral, como se une con el glenomeral superior, que es lo mismo que vemos acá, formando ese tipo de cabestrillo. Bueno, por último, para tener en cuenta la resonancia magnética, vamos a tener que hacer diferentes cortes, pero hay que tener en cuenta que los cortes no van a ser un coronal o sagital estricto, sino más bien van a ser oblicuos, para tratar de seguir el eje de los tendones de interés, sobre todo del supraespinoso. Vamos a ver nosotros al tendón en su eje longitudinal en la coronal oblicua y en la axial, pero cuando queremos ver al tendón en su eje transversal, vamos a tener que en cambio ver la imagen sagital oblicua. Y a veces, en algunas ocasiones, dependiendo de la necesidad, se va a tener que hacer alto resonancia. Hay que tener en cuenta también que todos los tendones se van a ver hipointensos en todas las secuencias de resonancia. Sin embargo, hay algunas ocasiones donde los vamos a ver de señal intermedia o incluso hipointensos. Y tenemos que saber diferenciar si es que esto es normal o es patológico. Básicamente, para saber que es patológico, una de las cosas que podemos hacer es siempre compararlo con el músculo, ya que el tendón nunca debe ser más hipointenso que el músculo. Eso ya nos indica una patología. Luego, las cosas normales que nos pueden hacer pensar en patología es el ángulo mágico que se da cuando se hace la secuencia en un ángulo específico de 55 grados. En secuencias con T corto, como son un T1 o una densidad de protones, se pueden ver hiperintensos en su sitio de inserción. Pero cuando hacemos las secuencias en T2 o en T2 con saturación grasa, vamos a poder ver que se vuelve completamente hipointenso, como vemos en estos dos ejemplos. Aparte, se puede ver hiper por la sobreposición del supra y el infraespinoso en rotación interna, que ya sabemos que es normal, cuando hay tejido conectivo entre las fibras o cuando hay artefactos de volumen parcial. Eso es todo. Gracias.